En la Facultad de la Cultura de la Universidad CLAE, contamos con la primera y única licenciatura en gestión cultural del país. Formamos gestores culturales comprometidos con la sociedad, enfocados en la promoción de la cultura, capaces de proyectar, diseñar y ejecutar todo tipo de proyectos creativos. Una carrera con amplia salida laboral, en producción, gestión de proyectos, desarrollo social y comunicación. Universidad CLAE. Comprometidos contigo.